Chuck Aron Chuck Aron nació el 21 de noviembre de 1948 en San Antonio, Texas. Es el único piloto con licencia por la Administración Federal de Aviación para realizar acrobacias aéreas en un helicóptero en los Estados Unidos y uno de los tres únicos pilotos tales en el mundo. En 1980, Aron trabajó en el programa de rescate aéreo del transbordador espacial de la NASA y fundó su propia compañía en California en 1997. Aron es también un piloto de prueba experimentado habiendo realizado un vuelo de ensayo del sistema de seguimiento del Boeing AH-64 Apache y un sistema de visión infrarroja como el primer piloto de helicóptero en volar deliberadamente en condiciones de baja visibilidad debido a polvo o arena en el aire. Aron realiza maniobras aéreas acrobáticas tales como la subida vertical, la inversión, el 8, el giro Immelman y el Chuck Siebeck y otras demostraciones en un MBB BO-105 con modificaciones propias inventadas por Aron que permiten realizar maniobras imposibles para helicópteros. Se desempeña como jefe de pilotos y director de mantenimiento de aeronaves para la fuerza aérea de una marca reconocida. Uno de los TAH-1F Cobra de Aron es volado en el circuito de espectáculos aéreos europeo por The Flying Bulls. ¡Suscríbete al canal!